esto sí pero las risas son por las risas y por la presión que hemos hecho en cada dos o sea tres anuladores ahora se han rayado el web igual que hace lo que pasa era rebotado francés ahora llevará interior ahora es protector franco no ahora lleva bueno no lo sé será pero no sé en el caso que lleva un protector vamos a jugar jorge va tan sobrada que se ha cogido penetrador tanto la misma zapa y la zapatilla verde protector puro puro ring protector me cago en dios tío la que tal libra el hoy 2-11 ese enano yo derecha siempre faltó no aquí eh aitor encárgate del pelo rojo vale vale tranqui ahora cambióselo así bueno carlos no es la pena hacer individual contra esta gente no puede ser abierto eh carlos no va uy uy no me lo creo chaval voy al de rojo eh sí sí bueno 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 un sí sí a jorge dale al jorge ponte el micro misión si lo tengo es que está muy callado tío ya no es nada no es nada es que está muy callado tío no es nada no es nada no es nada verde se va afuera no lo único que va a ser privado va a subir el muñeco menos uno pero bueno sí la verdad que sí pero bueno gracias no es un poco sano vale solo cuadra ah ya no madre mía Vamos a hacer un maleta Vamos a hacer un maleta Ven Carlos Oven Vamos Vale, el mío La hace más lenta que mis cojones Cuidado Cuidado Que no me mo... No llegaba ahí Las que dan pan ahí Si es que le da el triángulo Y se ha quedado ahí con la animación, mil daños Te viene a matar Están defendiendo con protector puro y defensor normal Protector franco y protector Sí, puro Al anulador lo tengo yo Déjale Me vas Róbale, róbale Cuidado a cambiar, eh Vale Mandarín nos ha movido Buenas Sicubea Acaba ¿Qué haces? X, X Toma triple Bien Y se toca, bro Cábala, perro Pues Ya, boda Que haces Que haces Que haces Fusión buena, tío Buena Hola Tengo una pelota delante Tranquilo, eh Amigo Buah Tú quédate encima de él, nieto Choc, que tal vez, haba Nada Cuidado chico, juega Bueno, Jorge Hostias Es un chuflero Verde Vamos, huevos ahí Nieto Aguanta ahí, vale, voy No llevas tu rampa nada, loco ¿Tú adentro? Yo prefiero que te la tire al protector, antes de todo Yo le voy a dejar Yo le voy a dejar al protector, tío Alguna meterá, pero no hay igual Sí, alguna desde la esquina te meterá Bueno, aquí duros Sí, son duros, son duros Directo, por fuera No Qué buena Va, Jorge, ahora Ahora te voy a dar a Lee, ¿eh, Jorge? Corta Si daslo sales ahí, el tío no te la corta, tío Me he notado, vestido No, no, sale muy largo, ¿eh? Madre mía, chaval Qué malo es, tiene un muñeco 97, pero es un drama, ¿eh? Madre mía Qué desperdicio de muñeco, ¿eh? Madre mía, chaval Me tiro, ¿eh? No, no No, yo pensaba que eran mejores, tío Vale, devuelves Sí, mira Toma 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 Gracias por el tic... Era para decirte... corta otra vez y me vas el ticudo Te pesan Te pido te pesan Te pido te pesan ¿Me tiras? Ah Tengo triángulo, bueno Hasta luego, migrete Ahora... ¡No! Iba pa' esquina, tío ¿Green? Eso es lancita Green, green Bueno No, tío Es verde, eh Si quieres intentar pasármela directa A ver, como lo veo, venga ¡Hostias! Iba mal Iba mal desde que ha salido mi mano ya, eh Sí Yo me he intentado colocar bien, pero... Verde Vale, vale I need a bloodbile Este aquí es verde, eh Venga Venga, venga, venga 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 La de BHA esta, cabrón Que era la última jugada Este cover ¡Cogío! Madre mía Que salgas, creo Tu Cuál es el capixo, eh De arriba Uf, se va fortale ¡WALA! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Muyo! ¡Muyo! Verde Vaya mierda, eh Me ha puesto la mano Mira Bueno, verde Dios Eso es campo atrás lo primero No me jodas, loco Bueno, bueno, bueno Ahí está Gracias, Carlos, tío Yo pensaba que lo ha tirado al Leo Que estaba Jorge como un Miura Estaba jodido como un Miura Yo solísimo Te voy a cagar No Me ha ganado de tirar, la verdad Agua en la puta, tío Joder, Jorge, tío No, ya, no tío, hijo de puta A ver, a ver Vamos a matar Vamos a meter a dos pedos a jugar esto, tío Entra ahora, Carlos No, it's the time Toma No, 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 no Algún protector que otro, ahí Puta madre No tenía energía, tío A por ahí, acá Si, no Pues ya La nuestra, ¿no? Acá 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 Yo es el chifí, ¿eh? Impresionante Son un bloqueito, chavales Esa es, esa es Joder, se tira a todas En notas, ese Joder, se tira a todas Venga, marca Venga, avanza, matele Voy para allá, Jorge, y... Tiremoslo Tiremoslo A ver De cover Ahora me toca Hostia, se ven las piedras Hostia, que si se vienen Qué perra Hostia, eh Me la he comido La zampada Ahora cae un outbox Como le pega, como le pega ¿Con cuánto peso te lo has hecho, Jorge? Delgado no parece 120, casi, ¿no? Venga, madre mía, luego Thank you Boom No te ha escuchado, ese go ¿Me lo has hecho? No, no, es que de todas maneras se lo he escuchado un poquito Te estaba mirando para ver si te quedabas abierto Yo lo he escuchado, pero lo he escuchado ¿Otra vez la quieres hacer? ¿No me vas a hacer la de ahí? Sí, pero ya no Buah, qué suerte, tío Madre mía, loco Si es que lo sabía Si es que lo ha cantado Pero nada, este juego es así de Real, bro Tira Directamente Qué malos son Eso ya es de malos Esta jugada que acaban de hacer es de malos Solo sube primero porque este va a ser una pedaza de mierda de partido para verlo Tampo Cambio otra vez, eh Vale, tirón, eh Toma, son normal Uh, qué suerte tiene Madre mía Me vuelvo a colocar Se me vuelven a dejar Como es el caso ¿Qué? 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 Coge, coge, coge ¿Dónde vas, tío? Sí, voy a hacerlo Hostia, dónde ha salido el robote, eh Al final es hechas Ya te lo digo No, 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 no Ojo, ojo, se me pasa Esa es Voy a pasar Aquí, voy a pasar ¿A qué? Van a hacer el pop Yo te lo digo Buatísimo, ¿verdad? Te voy a la final No, tío Todo el mundo lo ha visto Que malos son Dale bola Joder Abierto, no me ha contado 7 con 8 Abis a mi te corto Corta Tengo ti cover Una marcha, chicos No, no es bien No, para calentar Por lo menos estamos jugando Para calentar un poco Voy a verificar Twitch Doname 50 centimos A ver si se puede Por eso es que tú tienes Tienes más dinero que hay Tienes panojita Oye, vas a jugar un poquito piqui, ¿no, Carlos? No sé, si es que A la vez que me intento jugar el piqui Aparece un tío dándole al cuadrado O el de Shaboya O un rarísimo, tío Es igual que un 45 O sea, el de bloquea Sí, al bloqueo al aire Al hombre sin sombra Crane Bacon, hijo Madre mía Qué malo, tío ¿Puedes tirar ahora bien? Vale, ya está No tengo que dejar pasar, ¿no? La puedo variar Toma, hijo ¿Llevarás Carmelo a Alfonio o no? Vale, vete No, el vas a sudar De mi zona No, pero ya lleva sudando de subirla No, pero ya lleva sudando de subirla Un rato No, de nada Dásela, dásela a la rata A ver, al mío Vale, llego, llego, llego Sal por fuera, sal por fuera Uy, ha faltado el ataque Buen tiro Verde Me cago en Harry Potter, tío La fallo, eh, la fallo ¡Ay, no! La cojo, joder Está todo flipado, eh Ramano, Ramano, bicho Está todo flipado Te lo juro que me pongo por detrás De la espalda a tres, eh Y le hago a Iso Corta, Jorge ¡Ahí va! ¡Ahí va, tío! Estoy por subir el vídeo Solo para ver eso La acabo machacando Como ahora pasando, llego Joder Joder Madre mía, amigo Ibas a cortar y lo sabes ¡Joder! ¡Amigo! Te han pillado Voy Tranquilo La fallas Mátala Cabros Mátala La confía es Ahí está Llego, llego No, vais a ir para otro Esto no es más malo Vaya animación, eh Esto guapa Super Tengo que comer Oh my god Oh my god Mira, ese era, tío Están detrás Tengo que saltar la sorpresa Madre mía, loco Saltar la sorpresa en la condominada Vaya, yo ¿Por qué no? Qué pesado, tío Venga, tío No lo habéis hecho todo el campo ¡Va! ¡Oh! 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 Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Al final Escúchame Comprendo Es imposible Pero estamos Perdón Querímame una canasta, tío Para que saque el pivot Es que te voy a dejar Marcar canasta, tío Salta la sorpresa Dios Hala Chupármela Hala Vamos a taparlos, eh Sí, tío, eh Déjale, Carlos Eres el más listo De tu portal en agosto Venga, claro que sí, tío Y ahora te voy a hacer yo una falta Para que me saca bonus y subir yo el balón ¿Cuántas faltas tenemos? Una, no, ninguna Tampoco La han hecho para que no La ponga con el T-Cover, tío Soy anulador ¿Dónde estás tú? Hay que la sube Guau, tío, qué bueno eres Venga Dame el balón Venga, ahí va, que se te cae el balón, tío Es que le he pegado una pecha Cámbala, cámbalo Cámbalo, raza, tío Tú, escúchame, carlos Gracias, carlos No, 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 no vivía Escúchame, tenemos Aviso que tenemos cuatro tiempos muertos Tío, que ha venido a por mí en Lota Joder Me estaba ríendo y moviéndome Y ha venido en Lota pegando un cabeza Porque la penyata está loca, tío Pues me ha tirado en tu cara Buena tío Imagi Solo me he tirado 5 tiros Tiro 0 O 7 ¿Temos un pop o qué? Dale caña tú, te dejan solo Tira eh La cara del tibet Ligero Ligero de protector, puro Te lo juro eh Lo ves en el vídeo, minuto 22 ¿Qué minuto es? Del vídeo, no sé 20 segundos del cuarto Tato rayado, tato rayado ahora porque me he tirado al suelo, a por él A por él Cuando recibes Espérate eh, voy a ir al medio de la edad eh, seguro Vale Nos va a mover No, raza me cago tío Círculo me ha tirado en la cara Impresionante la skill eh La mete Ha hecho una cosa más rara ahí el guñeco Se ha puesto como mirando a... Eso me pasaba bien el cifra tío Eso me lo decía no bien el cifra ahí Me hacía cosas raras del guñeco tío Y por favor Y por favor A la gente de la stream se tiene que... Se los tiene que estar pasando, me flipas eh De ahí el machito A que Chotro tiene la esquina derecha, ¿no, Jorge? Sí Bueno, pues no me pongo a la izquierda ¡Qué palo malagua! ¡Hijo de puta! Yo también ¡Qué pelotazo, tú! ¡Shot! Pero son altos ¿Como atrás? ¡Poo! Pero tío, ¡qué mierda! Eres un base enano, tío No... A ver... Ponte a la esquina, Jorge Vas a hacer el bluebite ¡Bueno! Uy, casi se come el baiteo tuyo, eh ¡Oh, se lo ha comido, tío! A ver... A ver... A ver... ¡Buena, tío! ¿Qué haces? Bueno, da vueltas ahí en la zona, tío Hasta que encuentres un pase, tío Para quitártela de encima Jorge, ¿te tiro a ali, o no? Posterizador, a ver si puedo Venga, lo pongo por aquí Sí Éscala, éscala Entra, entra ¡Oh! ¡Toma! ¿Cuántos tienes por stilzado? Nada, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Bronce? ¿Solo bronce? ¡Uff! El pavo se marca mucho, te lo digo, eh Vamos a hacer un... Un pop alberto, ahora Fíjate, eh ¡Oye, tío! ¿Qué cojones, loco? Hasta luego, tío Hola, Dax Mierda, tío Me la falla, es un normal Con la ayuda del base X de ley, ¿no? Mmm, qué pena Hay que darle tal cuadrado, tío Que a lo mejor llegaba Vale, Iker Vamos con casillas ahí ¿Qué? Bueno, buen pase, tío Mmm... ¡Uuh! ¡Protector puro contra penetradores puro, eh! ¡Pues batalla de chaval! ¡Uye, tío! ¡Qué buena soy, Daxayo! ¡Uy, tío! ¡Qué buena soy, Daxayo! ¡Venga! Buah, te tirabas al suelo, eh, Jorge Si llegas a tirar Toma El base estaba debajo de canasta, eh No jodas Sí, sí, pero justo debajo de canasta Te lo digo que le tirabas al suelo O le saltas por encima abajo, eh Lo que tú quieras, guapo Verde Cuida corte Qué malo, tío, de verdad Fíjate, tío Qué malos, tío Se pone a esconderse el creador ahí detrás Madre mía Gente tan mala, tío Tiene un cuadro de abandona aquí O se va adentro, tío Uy Este sí que le ha pasado adentro, te lo digo, eh Mira, le voy a dejar el corte, eh Vale Lo has dejado Ahora, las que meten se las mete el juego, eh Con pollo aves, amigo A triángulo rápidamente No Ahora Ah, espérate Juega con KB Y si Uy, tengo KB otra vez Ahora lo voy a apenar ya ¿Se puede ahorrando a Malien? Uy Buena, tío Cuidao, tío Guate mía, tío Te digo yo que te la arroba hasta solo, eh No, no, pero si me la pasan por la cara Me tiene el balón a mí No sé por qué Serio, tío ¿Cuadrados random? No Uy Lo sabía, tío Hombre, estaba ahí Ese va a ser mejor de todos Hombre, es el único en medio normal No, lo que pasa es que estoy dando cuadrados random ahí Mírame, pues va Es el único con dos brazos y un mando de Playstation Lo que me da, no sé Vamos a hacer un Fitbit Sí, mira O, 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 o directa Es que me tiras al suelo, tío No ¿Para qué? Para que lo escriban al Twitter Es que yo paso, tío Con respeto GG Bueno, tío, que no Es el primero que corto Es el primero que corto, tío No corto ni uno No sé, no recuerdo enfrentarme a gente tan, tan, tan mala Tengo mucho tiempo Trabajo, tío Trabajo, tío Trabajo, tío Trabajo Mati No 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 Ótimo Me coges Qué pelotas Trabajo Trabajo Puede, eh Venga Toma, eh Flipa Polos Pol tu apuro Lalo, perdés Uy, cojo el caño Ah, pues el triángulo A ver Carlos, 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 te han tirado O sea Y blanca Y blanca Tiempo muerto Y blanca, y blanca, y blanca Tiempo muerto en la normal 4-1 4-1 Creo que se es que es culpa La gente, yo me replantaría A jugar, eh Es de 37 puntos, Jorge Ah, Liu, tío Guau, tío, marca en bocina No está valido Yo ya había hecho la captura No, no, ya está Ya está, ya está Vamos, señor Se os ha divertido mucho, ¿no? Aquí en el directo Qué sonante, eh 6.000 puntos 0,2, se subió ¿Los emocionamos ahora, o qué? Eh, no hay más torneos, ¿no? ¿O qué? Sí, a la 10 Sí, a la 10 Joder ¿Contra? Ravens Ravens Chavales, a la 10 hay torneo contra Ravens Pasaros por el canal Cenamos ahora todo Bueno, chicos, hasta luego O luego aviso por Twitter O luego aviso por Twitter ¿Por qué? Gracias, gracias